¿Qué dice que ustedes están en despensa de la Constitución, de las leyes? Aquí lo que estamos es constatando lo que ya se expresó en votos el 16 de diciembre y antes el 7 de octubre. El 7 de octubre el pueblo venezolano eligió mayoritariamente a Chávez como su presidente del 2013 al 2019. El 16 de diciembre volvió a votar por los candidatos de Chávez para la mayoría de las gobernaciones del país, para 20 de 23 gobernaciones y hoy 10 de enero ha salido a la calle masivamente. Las imágenes hablan por sí mismas para demostrar que esta Constitución es una Constitución viva. Esta Constitución fue escrita por el pueblo en un proceso constituyente y esta Constitución es leída por el pueblo y defendida por el pueblo en la calle. El pueblo conoce que existe una sala constitucional que ha fallado, ha emitido un fallo, una sentencia, que ha validado el permiso constitucional que el presidente Chávez tiene para curarse en Cuba, para recuperar su salud en Cuba. Habiendo ese permiso, es pedido en forma unánime por la Asamblea Nacional. Todas las fracciones políticas votaron dándole permiso a Chávez para ir a recuperarse. No opera ni la falta absoluta ni la falta temporal. Hay un permiso de la Asamblea Nacional. La sala constitucional ha ratificado ese permiso y basándose en el artículo 231, el presidente se va a juramentar en el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional y lo hará cuando haya recuperado su salud. La Constitución es una sola. La sala constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Y hay factores en Venezuela muy minoritarios de liderazgo político opositor que se resisten a aceptar la Constitución, se resisten a aceptar los dictados de la sala constitucional y ahora anuncian una suerte de desconocimiento callejero de esa sentencia. Es muy peligroso. Hace 10 años aquí esos mismos sectores promovieron un golpe de Estado basándose en una interpretación torcida de la Constitución. Lo paradójico es que ellos juramentaron un presidente, entre comillas, Pedro Carmona Estanga, lo hicieron en el Palacio de Miraflores, sin esta Constitución, sin la Asamblea Nacional, sin el Tribunal Supremo de Justicia. Y ese presidente al que ellos aplaudieron disolvió la Constitución, disolvió el Tribunal Supremo de Justicia, disolvió la Asamblea Nacional. Entonces no tienen moral de ningún tipo para interpretar la Constitución que ellos violaron. Y el pueblo que aprobó esta Constitución en referéndum, que la redactó además, porque para crear esta Constitución hubo una consulta generalizada en la sociedad venezolana y después fue aprobada en referéndum popular. Ese pueblo está claro, clarito, con respecto a la constitucionalidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí hay un pueblo dispuesto a defender su Constitución Nacional. A defender la Constitución Bolivariana y a defender su voluntad popular, que se expresó el 7 de octubre en el sentido de que aquí hay un solo presidente, que se llama Hugo Chávez, que va a gobernar Venezuela desde el 2013 al 2019. Y hay un gobierno que va administrando los asuntos cotidianos del gobierno bajo la orientación de Chávez, encabezado por Chávez, con un vicepresidente, Nicolás Maduro, y un grupo de ministros. Eso es lo que hay en Venezuela. Y hoy estamos muy contentos de este respaldo popular a esa voluntad que se ha expresado mayoritariamente en las urnas y que se seguirá expresando en la calle con toda certeza. Ministro, los ciudadanos están llegando, los ciudadanos están llegando aquí diciendo yo soy Chávez, yo me vengo a juramentar aquí. Ellos a la vez asumen la responsabilidad, lo que significa juramentarse como mandatarios de un país. Incluso hay algunos que cargan una banda presidencial tricolor que semeja a la de Chávez. Y es que con Chávez manda al pueblo y no es una consigna. El pueblo siente que con Chávez presidente, el pueblo es gobierno, el pueblo es presidente. Y eso se expresa cotidianamente. Pregúntale a cualquiera, yo no soy el mejor vocero para eso. Creo que el mejor vocero es el pueblo común y corriente. Tú aquí en Venezuela, en cada esquina consigues un experto constitucionalista. El pueblo venezolano conoce su constitución, la ley, aprendió a defender sus derechos porque le ha costado mucho llegar hasta aquí. Le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y sabe que la promesa de país que está dibujada aquí todavía está por construirse. Y que sin Chávez, sin esta constitución, esa esperanza sería nula. Y por eso lo defiende con ahínco. Y saca muy mal las cuentas, aquellos que están apostando a la muerte de Chávez y a la muerte de la revolución bolivariana. Chávez vive y vive la constitución bolivariana y vive la revolución bolivariana. Y el pueblo venezolano está vivo. Yo te invito a que lo muestres con las cámaras de Telesur, que lleves la verdad. Porque en otros medios de las corporaciones transnacionales tienen una preferencia por los análisis torcidos. Por unos políticos decadentes y unos abogados terriblemente desprestigiados. Como los redactores del decreto del 12 de abril del año 2002 que disolvió esta constitución. Hoy esos canales los citan como si fueran autoridades en materia constitucional. Cuando el pueblo venezolano ya les puso encima una tacha de infamia. No tienen moral para hablar una letra de esta constitución. Porque esos abogados fueron los que la desconocieron. Los que barrieron el piso con esa constitución. Y el pueblo venezolano tiene memoria. ¿Por qué esos medios se niegan a ver a este pueblo? ¿Se niegan a ver a este tipo de manifestaciones? Porque este pueblo activo es un mal ejemplo para otros pueblos del mundo. Este pueblo activo es un peligro para sus intereses comerciales. Porque esos medios, las nacionales de la comunicación, son negocios. Son grandes generadores de riqueza. Defensores de un orden de cosas que está decadente. Defensores del capitalismo que está haciendo agua en el mundo. Y Venezuela es un faro de luz que traza una ruta. La ruta del socialismo del siglo XXI. Un socialismo que supere las deficiencias, desviaciones del socialismo en el siglo XX. Y que marca una opción ante la fatalidad del capitalismo. Son una amenaza real, ministro. Son una amenaza real. ¿Qué lectura le da a usted a esos llamados de la oposición en estos momentos? Mira, yo creo que no hay otro camino que reconocer la decisión de la sala constitucional. Que si se dice respetuoso de la constitución, eso debe suponer un respeto a todo su articulado. Y esta constitución prevé que el único y máximo intérprete de la constitución es la sala constitucional. Ya la sala constitucional habló. No sé cómo es eso que se defiende la constitución, pero se desconocen las decisiones de la sala constitucional. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano, los chavistas e incluso la mayoría de aquellos que se ponen a chave, saben que la única ruta pacífica es reconocer las reglas de juego de la constitución. Ya la constitución fue interpretada correctamente por la sala constitucional. Y el pueblo venezolano, que la redactó, que la aprobó en referendo, que después votó por Chávez sucesivamente, que acaba de votar mayoritariamente por Chávez, que votó mayoritariamente por los candidatos de Chávez, está en la calle mostrándose activo y consciente de que esta es la ruta constitucional correcta. Lo demás son inventos parecidos a los de abril. No es casualidad que los que andan en esa jugada son los mismos que hace 10 años disolvieron la constitución que ahora dicen defender. Se ponen exquisitos con la liturgia de la juramentación de Chávez, pero aplaudieron a Carmona juramentándose sin una constitución, en Miraflores, no ante la Asamblea ni ante el Tribunal. Y además lo aplaudieron a rabiar cuando disolvió el Tribunal Supremo de Justicia, cuando disolvió la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Poder Electoral. ¿Con qué moral ahora se muestran como los intérpretes correctos, como si fueran el Tribunal Supremo Mediático? ¡Vergüenza debería darle! ¡Nadie ha ocultado el presidente Atraviesa por una situación compleja y delicada! Aquí ha habido infinidad de comunicaciones a la nación. De hecho, pregúntale a este pueblo si está informado o no. El pueblo sabe que Chávez está pasando por una situación compleja y difícil, que es lo importante al fin y al cabo, no si le acaban de agarrar una vía o si le acaban de tomar una muestra de sangre. Eso no, porque eso forma parte de la privacidad de todo ser humano. Todo el que ha tenido un familiar o está enfermo lo comprende. Se sabe que el presidente está en una situación compleja y difícil, que tiene una insuficiencia respiratoria producto de una infección pulmonar. Eso lo hemos dicho y él está batallando. Ahora, el presidente lo hace con una extraordinaria fortaleza física y espiritual. Todas estas demostraciones de espíritu, de solidaridad, de cariño, de amor, lo fortalecen además. Él lo siente porque así lo ha manifestado. Y el pueblo venezolano está consciente de eso. Yo creo que es un momento de muchísima conciencia nacional respecto de la importancia del liderazgo de Chávez. No hay que subestimar al chavismo. Lo que Chávez ha ayudado a crear no es poca cosa. Aquellos que lo han despreciado históricamente tienen que tomar nota de esto. Tienen que tomar nota del resultado electoral y tienen que tomar nota de este pueblo en la calle. Esto es un hecho histórico. Claro, los que preferirían que todo esto fuese una farsa, oye, pueden apostar a la miopía, a la ceguera, pero los venezolanos racionales, así no sean chavistas, tienen que tomar nota de que aquí hay una fuerza política desplegada, que llegó para quedarse. Esto no es una fuerza que es producto de la ficción de un canal de televisión. Esto es gente de carne y hueso. Y yo los invito a los colegas periodistas a que hablen con estos compañeros. Muchos de ellos tienen en su mano una constitución, y muchos de ellos hablan con una propiedad extraordinaria sobre los artículos de la constitución. Tenemos expertos constitucionales en cada esquina, porque este pueblo escribió esa constitución, y este pueblo la aprobó y conoce sus derechos. Ese pueblo merece respeto. Por eso es una hora, es hora de tomar nota de esto, para el liderazgo opositor. Sigamos adelante, construyamos un país. Aquí ha habido una invitación del vicepresidente Maduro, pero aquellos factores de la oposición que se sientan, que pueden aportar, a que se incorporen, ya lo han hecho algunos, y la puerta sigue abierta. Aquí no tenemos que andar eternamente confrontados para llevar como una fatalidad la violencia como perspectiva para este país. Hay unos que juegan con eso, pero yo creo que no es hora de jugar con eso. En esta constitución cabemos todos. Ya el pueblo se expresó mayoritariamente, pero la oposición tiene un espacio que jugar, que cumplir. ¿Por qué no valorar ese espacio? Reconozcámonos mutuamente. Aquí hay un gobierno que ha reconocido las gobernaciones que la oposición ganó. Reconozcámonos mutuamente. No hagamos como aquel muchachito que cuando va perdiendo el juego le da una patada a la mesa y se lleva la pelota y el váter. Seamos adultos. En relación a la apertura de la investigación, ahora por parte de Conatel, otra vez contra Globovisión, ¿en qué incurren? ¿Cuáles son estas delicadas situaciones que ponen al pueblo venezolano en zozobra este tipo de canales de comunicación? Mira, en el caso de este canal, ellos difundieron un artículo de esta constitución, el artículo 231, y lo hicieron en forma parcial. No lo citaron completo. Es decir, le escamotearon a sus propios usuarios una parte del artículo, que es la parte esencial que permite al presidente hoy día no estar presente en Venezuela y estar curándose en Cuba. Entonces, los usuarios de Globovisión fueron informados en forma incompleta del contenido de ese artículo. Y muchos de ellos pueden estar creyendo que el 10 de enero era obligatorio, inevitablemente obligatorio, que el presidente estuviera aquí para juramentarse. Eso es jugar con candela. Eso es un uso irresponsable del privilegio que tenemos aquellos que nos comunicamos masivamente con la sociedad. Ahora, la autoridad correspondiente ha anunciado la apertura de un procedimiento administrativo que pudiera conducir a sanciones. Todavía ese canal tiene derecho a ejercer su defensa en la instancia correspondiente. Si ellos consideran que no violaron la ley, tienen la oportunidad de presentar sus descargos. Es decir, no se están anunciando sanciones por anticipados. Ellos tienen todavía su derecho a la defensa. Ejérzanlo. Si están tan seguros de que no violaron ninguna normativa, ejérzanlo. Pero eso sí, no escamoteen la Constitución. La Constitución hay que leerla completa. Ese artículo 231 hay que leerlo completo. Yo me voy a permitir leerlo rápidamente. Artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posición del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento a la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido, esto no lo difundió Globovisión. Si por cualquier motivo sobrevenido, el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posición ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esa parte no la incluyeron en un micro que estuvieron repitiendo y repitiendo y repitiendo durante horas. Y esa parte es la que le da sustento al hecho de que Chávez no esté hoy acá. La Sala Constitucional así lo interpretó. Ya falló la Sala Constitucional, ya dictó sentencia. Ya no queda otra cosa que respetar el fallo de la Sala Constitucional y respetar la Constitución Bolivariana. El pueblo venezolano salió a la calle a manifestar su respeto a la Constitución y su decisión de hacerla respetar. Bueno, ministro, ahora para saber el informe de la salud del presidente, ¿cuándo tendremos un nuevo informe? Mira, nosotros hemos informado periódicamente sobre la salud del presidente. Ha habido decenas ocasiones en las que se ha informado. Se ha informado cuando ha habido buenas noticias y se ha informado cuando ha habido malas noticias. Nosotros no podemos ceder al chantaje de aquellos que confunden el derecho a la información con el morbo. Algunos quisieran, por ejemplo, dijéramos al presidente le acaban de tomar una vía o acaban de extraerle una muestra de sangre. Ese tipo de cosas forman parte de la privacidad del paciente. Nosotros hemos informado que el presidente ha sido intervenido en Cuba con una operación larga, compleja y difícil y que cumple un proceso posoperatorio complejo, prolongado y difícil. Que el presidente tiene una infección pulmonar que ha producido una insuficiencia respiratoria. ¿Qué más detalles quiere? Que nos exigen el derecho a la información. El presidente está enfrentando esta situación con una extraordinaria fortaleza física y espiritual. Cuando haya novedades serán informadas. El presidente mismo ha pedido que se informen de esas novedades, sean buenas o sean malas. Que estemos preparados para cualquier escenario, incluso el que menos queremos siquiera imaginar. El propio presidente lo anticipó cuando vino aquí a informar al pueblo. De modo que a Chávez lo podrá acusar sus críticos de cualquier cosa, pero no de haber sido claro y transparente con el pueblo respecto de su propia situación. El presidente incluso pudo haberse quedado en Cuba y hubiese sido posible practicarle la operación antes, pero él consideró un deber venir a Venezuela a informar al pueblo de su situación. Eso lo sabe el pueblo y la presencia y la presencia del pueblo venezolano en la calle hoy así lo confirma. Confirma que el pueblo está claro, el pueblo está dolido y triste, pero activo, despierto y resuelto a que Chávez viva y que viva la revolución. Muchas gracias, ministro. Gracias, gracias. Bueno, ahí está el testimonio que nos acaba de entregar el ministro de Comunicación e Información de Venezuela para todos ustedes en Venezuela y en América Latina dando detalles de todo lo que ha sido esta concentración, esta muestra del pueblo venezolano de apoyo a su proceso revolucionario, de apoyo al proceso de cambio que está viviendo y bueno, también entregando la información sobre la salud del presidente de Hugo Chávez.